Corte 44 La Comisión Nacional de Salarios Mínimos La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el servicio de emisión de pasaportes será suspendido en todas sus delegaciones ubicadas en la Ciudad de México a partir del 19 de diciembre y hasta nuevo aviso como parte de las medidas sanitarias ante la pandemia de coronavirus. En un comunicado, la dependencia explicó que la suspensión del servicio tiene como objetivo salvaguardar el bienestar tanto de los usuarios como de los servidores públicos en sus delegaciones. Sin embargo, continuará operando el correo electrónico supervisiondgd.gov.mx para atender únicamente emergencias acreditadas por razones de salud, académicas, laborales o de reunificación familiar. Muchas gracias, le invitamos a continuar con nuestra programación.